Y eso también es la inspiración del servidor Miguel Padilla para ustedes Se llama mis hermanos Fierro ya Llevan mi sangre y en mis penas también llevo Sangre del viejo que a regaños y consejos Hizo que fuéramos caminando derecho De esa viejita nunca faltaron los rezos Jamás se irá porque aquí sigue su recuerdo Bonita infancia fuimos pobres desde niños Pero en la mesa las tortillas no faltaron No había zapatos, solo guaraches de cuero Y aunque peleamos al final fueron abrazos Como olvidar lo que vivimos en mi corazón lo llevo Con mi vida los defiendo y lo grito con orgullo De niño y también de viejo Y hasta el final del camino voy a amar A mis hermanos Y la sangre siempre debe defenderse Y estamos mis carnales con mucho gusto Somos Army Music Somos iguales también de temperamento Y muchas veces no nos ponemos de acuerdo Siempre los celos de a quien quieren más los viejos No hay distinciones amor nos dieron parejo Besos de mi mamá y de mi papá Nunca ha faltado un buen abrazo Con mi vida los defiendo y lo grito con orgullo De niño y también de viejo Y hasta el final del camino voy a amar A mis hermanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!